Hoy me doy cuenta que soy Un hombre de sentimientos Que le duelen tus depresios Que ve que se pasa el tiempo Y estás más lejos de mí Actuaba como el don Juan Y no me importaba nada Aunque sabía que me amabas De tu amor yo me burlaba Jugué con tu corazón Hoy que no estás a mi lado Mi reina puedo darme cuenta Cuanto te amo Y que sin tenerte ya no soy igual Hoy que no estás sufro la soledad Que me causa tu ausencia Y me doy cuenta que no soy de piedra Y que puedo llorar De que vaina hay don Juan le toca llorar por ella Él pensaba que era más fuerte en el amor Con el alma en frente a su más dura batalla Porque él quiere reconquistar su corazón Y que vaina hay don Juan le toca llorar por ella Él pensaba que era más fuerte en el amor Licenciado Para las cobardes Milvia Morales y Miguelina Zarante Gracias por su apoyo No dejaré de luchar Por conquistarte de nuevo Contra marea, contra viento Por ti seguir insistiendo No voy a desfallecer Dale otra oportunidad A este hombre que está sufriendo Que se ahogue en su propio llanto Que el dolor lo está matando No puede vivir sin ti Reconquistarte fácil no será Pero no me rindo Le pido a Dios la paciencia dejo Para no claudicar Vuelve conmigo y no pasará Un solo segundo Sin demostrarte que te amaré reina Hasta la eternidad ¿En qué vaina hay don Juan le toca llorar? Por ella Él pensaba que era más fuerte en el amor Con el alma enfrenta su más durada batalla Porque él quiere reconquistar su corazón ¿En qué vaina hay don Juan le toca llorar? Por ella Él pensaba que era más fuerte en el amor Con el alma enfrenta su más dura batalla Porque él quiere reconquistar su más dura Porque él quiere reconquistar su corazón